Desde el TCM, Santos entonces recibe a Tigres en la jornada 1 del fútbol mexicano. Vamos a ver qué nos espera para este encuentro. Un Santos que no tiene a Eduardo El Mudo Aguirre en su alineación titular. Es lo que salta rápidamente cuando uno ve la alineación del encuentro. No está Javier Correa que jugó hoy en la Sub-20. Fernando Gorriarán se presenta con los Tigres. Presentación del Dedos López. Aquí un homenaje al Rey Pelé. Entonces allá va el homenaje por parte de Santos Laguna. Arranca el encuentro. Santos y Tigres ya mueven la pelota. Se está jugando la jornada 1 en el TCM en la Comarca Lagunera. Arranca el partido y Santos mueve el esférico. En tiro de esquina, Gorriarán toca para Quiñones. Gorriarán que va a mandar el servicio. Y en remate, el remate y gol. Gol. Gol de los Tigres. Apareció Diego Reyes ante la salida de Carlos Acevedo. Que se quedó corto el centro de Fernando Gorriarán. A primer poste. Antes llega Diego Reyes que Acevedo. Y remata de cabeza para mandar el balón al arco. Tigres ya lo gana 1 por 0. Apenas estamos en el minuto 7. Y los visitantes se ponen arriba en el marcador. Diego Reyes anota el primero del torneo para los felinos. Acá viene Guiñac desde el tiro libre. El disparo es rechazado en la barrera. Otra vez le cayó al francés. Puede mandar el servicio. Recorta hacia adentro. Viene el disparo. Acevedo no regala rebote. Muy bien el portero Santista. El disparo llevaba a veneno de Guiñac. Y se pudo quedar bien Acevedo. Que sale jugando por izquierda ahora para el equipo de los guerreros. Allá vendrá Francisco Bruneta. Viene en el centro. Es pasado. Nadie remata. Le quedó a Cervantes. Cervantes que dispara. El balón rebotado en la defensa. Será otro tiro de esquina. Me parece que fue Lichnowski quien rechaza la pelota. Cervantes se quedó cerca. Tendremos balón parado. Tigres mueve la pelota por el centro. Carioca encontrará Jesús Angulo. Tiene tiempo y espacio. Se va a animar. Le va a pegar de zurda. La pelota se va por arriba de la portería. Acevedo solamente vigila el esférico. Santos Laguna tiene el balón. Arranca Cervantes. Cruza tres cuartos de cancha. Sigue Cervantes. Se mete al área. Yair González dispara. González muy por arriba del arco. Le entraron ganas a Cervantes. Dejó el balón en González. Yair buscaba colgar el balón en el ángulo. Arranca Santos. Le cayó el balón a Bruneta. Tiene tiempo para arrancar. Va a disparar Bruneta. Muy bien Nahuel Guzmán. A bote pronto el rechace de Nahuel. Una gran reacción del portero de Tigres. El disparo fue importante por parte de Bruneta. Gorriarán. Manda el balón hacia el frente. Aquí la tiene Quiñones. Quiñones hacia la zurda de Guiñaca. Acá viene Guiñaca. Engancha hacia adentro. Viene Guiñaca. El disparo muy por encima. Le entró muy por debajo. El francés al balón. Por eso se lamenta. Sabe que era una oportunidad importante. Ahí está Diego Medina. Aguanta la pelota a González. Es quien aguanta. Aparece mano. Angulo. Aparece mano de Angulo. El árbitro dice que siga. Santos reclama una mano. Parecía que Angulo en cierto momento tocó el balón con la mano. La piden todos los jugadores de Santos. Esto se tiene que revisar. A ver qué es lo que decide el árbitro. Era González quien aguantaba la presión de Angulo en el área. De que toca el balón en la mano. Eso es. Sale Tigres por izquierda. Silve el árbitro. Se termina la primera mitad. Santos y Tigres están en la jornada uno. Arranca el segundo tiempo. Santos y Tigres se enfrentan en el TCM. Tigres con ventaja de uno por cero. Juega Tigres. Quiñones va contra Torres. Ya lo dejó. Torres mete barrida. ¿Qué dice el árbitro? Es penal. Penalty a favor de Tigres. Se barrió Félix Torres. Y le van a sacar tarjeta de amonestación al ecuatoriano. Barrió por detrás. A ver qué es lo que dice la repetición. Pero la barrida por detrás. Cayó Jesús Garza dentro del área. Y el árbitro ha señalado la pena máxima. Se complica más la situación para Santos. Allá vuelve el árbitro. Ya revisó la jugada. Y la indicación es... Nada. No hay nada. No hubo falta. Le van a quitar entonces la amonestación a Torres. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Deberían de quitársela. No hay penal. Sigue Tigres tocando. Carioca. No encuentra con quién. Ya da para Quiñones. Quiñones al pase. Muy bien de Garza. Garza línea de fondo. Manda a la diagonal. A ver, Gorriarán. El disparo se va apenas por un lado del arco. Gran barrida de Cervantes en el último momento. Para tapar el disparo de Fernando Gorriarán. Se acercó Tigres. En este segundo tiempo quiere tomar ventaja de dos. Gorriarán estuvo cerca de anotarle a su ex equipo. Qué gran jugada. Empezaron a tejer los felinos por derecha. Y termina con este disparo de... Allá vendrá Bruneta en el tiro de esquina. El servicio es a segundo post. ¡El remate! Nahuel atrás. El recentro de Cervantes. ¿Quién remata? Es Harold. No. El balón que sigue ahí. El mudo barre. El árbitro marca la falta. Y tarjeta roja. Para Eduardo Aguirre. Se va a ir. Expulsado el mudo. Acababa de ingresar en este segundo tiempo. No me explico cómo no entró la pelota a la portería. No me explico. Es una gran atajada de Nahuel ante el remate de Hugo Rodríguez. Y después yo no sé si Cervantes le quiere pegar o recentrar. A Félix Torres le cayó. A Harold Preciado que se animó a disparar. El balón quedó dividido. Y la barrida del mudo Aguirre me parece que sí entra con los tachones por delante. En tiro de esquina viene Brunetta. Allá va el servicio. El balón que queda otra vez muerto en el área. Rodríguez que remata. ¡Carol Preciado por arriba! El balón no quiere entrar para Santos Laguna. No sé cómo no entró la bola. Harold se está lamentando. El árbitro dice que hay tiro de esquina. Esta era más clara que nada. Esta era la chanza de Santos de empatar el juego. Y la dejó ir Harold Preciado en el área chica. No puede ser. Este balón tenía que entrar. Santos ya merecía empatar. Y eso que está jugando con 10. Pero estos... Ataca Tigres. Acá está Garza. Deja el balón. Para el diente López. López que abre para Quino. A Quino. La presión es de 1. Buen pase para Quiñones. Quiñones que manda la diagonal retrasada. López. ¡Vaya está Guiñac! ¡Gol! ¡Gol! Se acabó Tigres. ¡Ah, mira el festejo de Guiñac! ¡Ah, mira el festejo de André Pierre! Dedicado para el Piojo Herrera. Que les dijo viejos a los Tigres. Les dijo ancianos. Mira Guiñac. Mira Guiñac. Se sube el bastón. Y anotó el segundo los Tigres. Están ganando 2 por 0 en el TCM. Parece este el piniquito. Parece el gol que dicta la sentencia para Santos en la jornada 1. Era mucho agua. ¡Gol! 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 De los Tigres, Luis Quiñones. Festín felino en la comarca lagunera. Los Tigres. Están jugando como quieren en el TCM. Aprovechándose de su supremacía en cuanto a jugadores. Es muy complicado jugar con 10 ante un equipo como Tigres todavía más. Se acaba el encuentro. Derrota para Santos en la primera jornada. Victoria de los Tigres. Tigres. Una gran victoria como visitante de los felinos. Complicado arranque de torneo para Santos en la jornada 1. Pierdes en casa. A ver qué sucede contra Pumas próximo sábado. A levantarse después de esta derrota. Fue muy difícil el juego después de la expulsión del Mudo Aguirre. Y Tigres aprovechan para llevar...